Muchas veces no nos damos cuenta de que Dios nos puso todas las cosas a nuestro alcance. Todo lo tenemos aquí, en la naturaleza. Solamente basta con cerrar los ojos, abrirlos y ver las cosas como son realmente. ¡No! ¡Es increíble! ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? ¿Quieres aprender? ¿Quieres saber? ¡Sí! Oye, mi cielo, ¿por qué no vienes? ¿Por qué me ocultas locos y llantos? Olvido unos del mundo y de lo que diga la gente. Mi corazón está bien. ¿Qué tal está? ¡Esquisito! 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 Es mejor que todo se escondido. ¡Qué gusto! Hay algo que hay que limpiarme. Estoy de negra. Y te daré mi corazón. Este es tu anillo de bodas, ¿verdad? A partir de hoy, yo soy tu mujer y tú eres mi hombre. Mi amor, mi amor, mi amor, de verdad, de verdad, hazme caso, ya no puedo más. Aguanta, aguanta. ¡Es que no lo sé que me culpan los pies, dame cinco minutos, es todo lo que te pido, cinco minutos. Está bien, cinco minutos. Nada más cinco minutos, no nos puedo agarrar la noche acá. Ah, siento que me palpitan los pies, no puedo más, no puedo más. Ay, no, me duele, me duele. ¿Quieres tomar? Sí, un poquito. Me preocupa mucho que sigas caminando así. Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Ni modo que nos quedemos a acampar aquí o sí? No, 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 te prometí que te iba a llevar a nuestra casita. Lo voy a cumplir. Vámonos. ¿Qué? Vámonos. No, 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 me dijiste cinco minutos, no ha pasado ni uno. No, vámonos. Me va a agarrar la noche. Puedo. Súbete. Ay, sí, está mucho mejor. Por fin llegamos. Este va a ser nuestro nuevo hogar. Ven. No sale. Sucio, pero esto con la buena limita queda. Está limpiando lo que yo ya te digo. Ya tenemos todo. El palacio, tengo a mi reina. Tenemos todo. Un palacio. Es un palacio. Este palacio era de ángel, pero es como si fuera mío. No vive aquí desde que se lo llevaron a la cárcel. ¿Qué? ¿Aquí? Una rata. ¿De dónde? Una rata, se metió por ahí, una rata. La rata no hace nada, ¿dónde está? No, 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 no. León, me digas que son ligables y que van a convivir con nosotros porque no te la compro, ¿eh? No te la compro. ¿Dónde está eso? Si está ahí, ya se fue. Se metió por allá. Ay, no. Ya, ya se fue. ¿León? ¿León? Esa ropa es de la hermana de Ángel. ¿Qué? Que ella vive aquí, es de la hermana de Ángel. Dímemela. Claro que te la cuento. Ay, ¿sí? Ay, me puedo quitar este vestido. Quítate ese vestido. Sí, ponte lo que quieras, ¿eh? Ay, primero que nos instalemos aquí, vamos a regresar a México y vamos a aclarar todo. Hay más cosas, hay más cosas, no, no más esto. ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres? Puedo variar, voy a ponerme varios vestidos. Lo que quieras, tenemos para muchos días porque no creo que regresemos al pueblo en mucho tiempo. Quítamelo, 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 quítamelo. Ya esté vestido, ya. Ya, deja de limpiar, deja de limpiar, mañana seguimos. ¿Ves? ¿Ves? Ahí voy, ahí voy. Ven aquí conmigo. Ahí voy, mi amor. ¿Qué tienes? ¿Están muy cansada? Sí, ¿no? Sí, pero te voy a hacer un masajito para aquí. Ay, un masajito. Descanses. Está perfecto eso. Todo es perfecto. Esto es perfecto, tú eres perfecto. Me cuidas, me consientes, me proteges. ¿Sabes qué sería más perfecto aún? Terminarlo así. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.